Se sacudió la ramada Y el orgón quedó bien puesto Ahora no se trata de armas Es de astucia y de cerebro Se encuentra triste la palma Por la captura de don Alfredo El gobierno da permiso En verde está la sierra El campesino produce Cultiva y rega la hierba El gobierno con sus cuotas Limpia se lleva la feria La olla tiene sus hermores Está servida la mesa Piensenla luego señores Se me acaba la paciencia Seguirán escalones Mirando rodar cabezas Húyele perrito a tu amo Para ver si lo encaramas Si fallas en el intento No llegarás a mañana Sabes que esa es la consigna De mi escuadra En diamantada En diamantada Sigan tocando acordeones Del corrido Del mochomo Todavía que hay pantalones Y hay espacio En los panteones Ahora yo estoy prisionero Pero me siento más hombre Hay desmadida y despedida Un abrazo Pa' mi viejo A todita mi familia No se me agüiten por eso Porque yo sé que algún día Los miraré mucho luego